del Estado. Y nos vamos ahora, Jennifer, con información en vivo. Nuestro compañero José Mendoza está en Los Olivos. Sabemos, pues, de que la Ministra del Desarrollo e Inclusión Social ha estado supervisando los almacenes de alimentos a propósito del programa Jaliguarma. Adelante, José, buenos días. Buenos días, José. Bien, buenos días, estudios. Así es. Hoy, lunes 13 de marzo, se inician las clases en todas las instituciones educativas públicas. Y justamente hoy también se inicia la repartición de los alimentos del programa Jaliguarma, impulsado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y justamente nos acompaña también la Ministra Cayetana Aljovín, acompañado también del director del programa Jaliguarma, Diego García de Belaunde. Ministra, para que nos explique un poco sobre el inicio de estas clases y el inicio también de la repartición de estos alimentos. Bueno, estamos hoy día justo en un almacén, que es donde se inicia justamente el reparto del programa Jaliguarma. Como verás, hoy vamos a distribuir la leche fortificada, más galletas de quinoa. Este es un programa que llega a más de 3.700.000 niños a nivel nacional. En Lima son 400.000 niños que son atendidos. Y este almacén, por ejemplo, atiende a 40.000 alumnos. Ministra, ¿cuántos son los beneficiarios a nivel nacional? Lo mencionabas. 3.700.000 niños, sí. 3.700.000 niños. Que diariamente reciben su desayuno. Diariamente también cambia, digamos, el menú. Por supuesto, por supuesto. Hoy es esta leche fortificada con galletas. Mañana, por ejemplo, es una leche con cereal más un pan con huevo. Al día siguiente es otro tipo de leche con pan con queso. Y así va variando, porque si no, los niños se cansan de comer todos los días lo mismo. ¿Cuál es el balance que se tiene a diferencia del año anterior, digamos, en comparación a este año? A ver, hemos... La ley de presupuestos nos ha permitido que incrementemos el nivel de atención de 3.600.000, pasemos a 3.700.000. También estamos evaluando con el Ministerio de Educación la posibilidad de atender alimentos para aquellos colegios que tienen jornada escolar completa. Es un tema que estamos también analizando este año y que podría ser una de las novedades que trae Cali Warma el presente año. ¿Qué es lo que se espera para este año, digamos, con el programa Cali Warma? Mira, estamos haciendo justamente una evaluación de impacto del programa. Estamos justamente construyendo la línea base porque es un programa que no tenía evaluación de impacto, que nunca se había evaluado. Y es lo que estamos justamente realizando este año porque queremos saber exactamente cuál ha sido el beneficio del programa, pero ya con un estudio bastante serio. Muchas gracias, Ministra. Señor Diego García, para que nos explique un poco usted también sobre el tema, digamos, de los alimentos que se vienen a repartir. Sí, el programa contempla una planificación de menú que se ajustan a los hábitos alimenticios de cada región. Así, en Lima tenemos un menú planificado, conforme lo explica la Ministra, y bueno, también en otras partes del país, en cada región. ¿Cuáles específicamente, digamos, esos menús que se diferencian en las distintas partes? Sí, básicamente lo que se trata de recoger son los hábitos locales, productos que se producen en la zona, como puede ser harina de plátano, o quinoa, o papa seca, para recoger un poco las costumbres y que los niños se sientan a gusto con lo que habitualmente consumen. En cuanto, digamos, a los problemas que hubieron antiguamente con el programa Cari Warma, ¿qué es lo que se está haciendo ahora para mejorar, digamos, o en todo caso, digamos, ayudar a que esto ya no vuelva a suceder? Bueno, el programa pone mucho énfasis en tener una planificación de menú ajustada a los hábitos alimenticios, y también, por supuesto, como objetivo número uno, garantizar la inocuidad de la alimentación y del servicio. Muchas gracias. Ministra, para terminar con usted, digamos, ¿qué es lo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ahora que se inician las clases? Bueno, uno es garantizar que los desayunos lleguen a todos los niños que deben llegar, y dos, que lleguen con condiciones de inocuidad, como decía el director ejecutivo, ¿no? Si tú ves, a la hora que salen los alimentos del almacén, hay todo un aplicativo en el cual justamente se registra y se tiene que verificar que todos los alimentos cuenten con registro sanitario y que tengan condiciones de inocuidad. Igual a la hora, ¿no es cierto?, de que llegan al centro educativo, también hay otra verificación, ¿no? Se está teniendo bastante cuidado con ese tema. Bueno, para nosotros es fundamental la inocuidad, es fundamental que los alimentos lleguen en buen estado y que justamente sirvan para que los niños puedan ser bien alimentados y que no tengan ningún problema, ¿no? Usted se dirigía a un colegio, ¿se va a dirigir a un colegio para, digamos, empezar con la repartición? Efectivamente, ya que estamos aquí en Los Olivos, estamos dirigiendo a dos centros educativos. También están los viceministros, uno va a ir al RIMAC, y el otro va a ir a Villa María del Triunfo, justamente para ver que se esté repartiendo, ¿no es cierto?, el desayuno en buenas condiciones y a tiempo, que es algo también que es bastante importante, ¿no?, porque a veces han habido problemas de que los desayunos no están llegando a tiempo. Y no es que solamente sea una visita, porque es hoy 13 de marzo y silencio en las clases, sino que constantemente hacemos estas visitas de carácter inopinada, ¿no?, para ver realmente realmente que todo se esté dando en las mejores condiciones. Listo, muchas gracias. No, a ustedes por la hora. Gracias. Muchas gracias, Ministra. Bien, este almacén va a cubrir, digamos, los colegios de Independencia, Los Olivos y San Juan de Lurigancho. Sin embargo, son muchos los almacenes que van a recorrer, digamos, los colegios a nivel nacional para poder repartir estos alimentos del programa Jalihuarma. Esta es la información que nosotros podemos transmitir a esta hora de la mañana, desde aquí, desde Los Olivos, desde uno de los almacenes del programa Jalihuarma. Volvemos con ustedes a Estudios Compañeros. Gracias, José. Así se preparan, digamos, ¿no?, los ingredientes, ¿no?, para estos desayunos. Y ahora vamos a regresar, ¿no?, en segundos con Nidia Caja. Hasta el colegio Perú-Holanda, en el colegio...